Cielo por tu luz, por esa caricia Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cierro en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás docente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Siéntate segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para alejarme Es como queda sin respiración El cierro en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás docente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir 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 Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada Cielo en tu mirada, cada madrugada Cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Vivir Y cuando estás docente, te abrazo a mi mente Y cuando estás docente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Y se va a sofrer Y se va a sofrer Y se va a sofrer Y se va a sofrer